¡What's up chavales! ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo un día en el que aprenderás algo nuevo. ¿Cómo estamos hoy tus hermanos y tu hermana? Espero que todo el mundo se encuentre bien. Yo, personalmente, no. Ya empezamos a tener un beef, ¿vale? Yo y la persona que inventó el frío. Si tú eres la persona que inventó el frío, vamos a pegarnos. Vamos a quedar y vamos a pegarnos tú y yo a cada... Yo acabo de venir de jugar furbo en el frío. ¿Me veis la tos que tengo? Tengo una tos y los dedos de las manos ni los siento. Así que si el vídeo de hoy ando un poco lento, moviendo las cositas, porque acabo de jugar furbo. Si eres el del frío, ya vamos a ver, hermanos. Vamos a pelar. Pero bueno, día de hoy... Me muero, ¿eh? Otro vídeo de noticias sobre FIFA. Tenemos que hablar de varias cosas, de el mercado. ¿Por qué el mercado sigue subiendo? No hay ningún tipo de pánico. Voy a explicar mi opinión de por qué el mercado sigue subiendo. Winter White Car, los próximos SBCs y mucho más. Recuerda, like, comentario. Apoya mucho al canal. Pero bueno, empecemos con el día de hoy. Recuerda, hombre, antes de seguir con el vídeo, su hermano, que tenemos una promoción de mi VIP. Que tu tía Mari Carmen te ha dado dinero. Que tu tío Manolo te ha dado dinero por las navidades. Vente, hombre. Si quieres saber cómo entrar, si quieres saber cómo pagar, cuánto cuesta, todo lo tienes en mi tuit fijado en Twitter. Fútbol, barrabajasenpai. Tienes hasta los tradeos que hacemos. Mira a la gente sacando, por ejemplo, buen profit. 100k en un día. Tenemos a este hombre sacando muy buen profit. Y de vuelta, 150k en menos de un día. Únete, zurmano. Y tú lo que quieres son las moneditas para tener un buen equipo. Compras tus monedas en MMO. La mejor página para recargar tu cuenta. Y tiene método anti-baneo zurmano. Recuerda usar el código senpai para un 5% de descuento. Empecemos el día de hoy hablando sobre los tokens. ¿Cuántos tokens tenemos hasta el 27 de diciembre? Básicamente para España el 28 antes de contenido. Tenemos 15. Tenemos nuevo objetivo. First Owner Fiesta. Tenemos 15. Y aquí, si no recuerdo mal, no está contando. Ninguno nos cita. También te cuentan los de la tienda. Pero bueno, tenemos 15 hasta ahora. Si quieres saber cuál es esta página, se llama morefoot.com M-O-R-E-F-U-T-O-C-O-M O si no, la tienes en el Twitter de Sheriff que lo pone todos los días. Yo os la enseño para que esto sea mucho más fácil. Hablemos sobre el contenido que tuvimos el día de ayer en FIFA. Que tuvimos un contenido que es lo que esperábamos. Entre comillas. Os dije que salía una party back. Más o menos salió una party back. También este CBC. Que no tiene mala pinta. No lo he hecho. No tengo tampoco muchas ganas de hacer esta carta. Pero en sí, no tiene mala pinta. 1,93m, medio en ataque, alto en defensa. Puede jugar de SM, de RM y claramente de SDM. Tiene un muy buen ritmo. Tiene buenos números defensivos. Tiene muy buenos números físicos. Opinión personal. Una carta interesante. ¿Vale? Agilidad y balance. Un poquito la ve. Que puede que se gira un poquito para atrás. Pero hey, por 35k. Creo que llega a merecer la pena. Si tiene medias en el club. Como he dicho, no lo he probado. Pero por números tiene una pinta interesante. Lo malo es para linkearlo. Que sé que mucha gente no tiene Bundesliga. Pero si tiene Bundesliga. Yo personalmente le llegaría a dar un chance. También, como he dicho, tuvimos el SBC. De icono, héroe, normal o del mundial. Icono, no. Héroe de normal o del mundial. Más 86. 130k. Vais a tener el vídeo hoy posiblemente. En el canal de YouTube. De básicamente mucha gente. Abriendo esto en SharePlay. En mi canal de Twitch. Espero que te pase la próxima vez. Fubarrabajasenpai en Twitch. Hermano, que estamos casi todos los días. Te estamos esperando, hombre. Pero no es tan bueno. ¿Vale? Porque la mayoría de cosas que hemos sacado han sido malas. Yo he sacado a Córdoba. Estoy contento. ¿Vale? Porque he sacado, creo que de lo mejorcito posiblemente. Pide plantilla 83. Y plantilla 81. No, plantilla 84. Plantilla 86. No es tan caro. Pero si tienes que pagarlo desde cero. Yo no lo haría. ¿Vale? Ahora, si tienes medias en el club. Que posiblemente tengas. Hazlo. Creo que tampoco es nada del otro mundo. A lo mejor perder 30, 40, 50k para hacer el CPC. Pero yo no pagaría 135k desde cero. Para hacerlo. Hablando sobre esto. Antes de hablar sobre el mercado. Vamos a hablar sobre las medias. Cómo se movieron las medias. Que es una cosa que mucha gente me pregunta. Si merece la pena vender o no. So, tenemos las 83 en 1.1. Y tenemos las 84 y 85 caras. So, tenemos 83, 84 y 85 a un buen precio de venta. Y déjame decirte el por qué. Tenemos todos los días el doble 85. No me acordaba. Hoy me da cuenta. Digo, ¿por qué está tan cara la 84? Digo, ah, coño. Que tenemos todos los días el doble 85. Que pide media 84. Por eso, estas de aquí se encuentran caras. Porque la gente han ido poniendo diariamente. Y ya no le quedan medias de 84 y 85. No sé cuándo expira. Sé que está diariamente. Si expira este viernes. Las 84 y 85 y 83. Van a seguir subiendo de aquí al viernes. Y ya el viernes bajarán de precio. Y ya depende de lo que vuelvan a meter en la semana que viene. Pueden volver a subir o no. Así que si tienes esas medias. Puedes aguantarlas un par de días más. Y ya vender. Hablando de las medias harta. 86, 87, 88, 89. Que se encuentran muy bajas de precio. La gente me pregunta si es buen momento para comprar. Opinión personal. No. ¿Vale? ¿Por qué? Están metiendo rondas todos los días. Fue lo que hablamos antes de que llegase Winter White. Y claro. Dije tener cuidado con las medias. Que si meten rondas todos los días. No van a subir de precio. No sé si tenemos rondas ahora. ¿Vale? Son casi las 9 de la tarde. En Estados Unidos y en México. Déjame chequear si tenemos rondas. Ahora mismo por ejemplo. Creo que no tenemos rondas. Me resulta raro. ¿Vale? A lo mejor meten rondas en. Ya intentamos. Si seguimos en el vídeo. En 6 minutos. Chequeamos de vuelta. Que es cuando vuelve el de esto. En la hora de ronda. Porque a lo mejor se han acabado. Que lo dudo. Pero estamos teniendo rondas todos los días. Ayer lunes tuvimos rondas. Hoy martes. Hemos tenido rondas. ¿Qué es lo que pasa? Eso hace que las medias. No lleguen a subir de precio. Aparte de que tampoco estamos teniendo nada. Que las pidan. No tenemos nada que pidan. 88. 89. 86. ¿Vale? Ayer las 88 se encontraban en 23k. Hoy se encuentran en 22. Y hace poco se encontraban en 21. Solo que suben porque la gente empieza a invertir. Pero que es lo que pasa. Llega al miércoles. Hora de contenido. No sale nada para las medias. Y la gente vuelve a paniquear. Y aparte. Tenemos rondas. Más todavía. El jueves. Lo mismo. Y el viernes. Tenemos rondas 100%. Y el sábado. Y el domingo. Así que. Yo creo que pueden llegar a bajarte un poco más. Paciencia. Seguro que este fin de semana. Se ponen en un precio excelente. En mi opinión. Para comprar. ¿Vale? Yo creo que del sábado, domingo. Al martes de la semana que viene. Porque también depende mucho del contenido. Si la semana que viene. Por ejemplo. Nos meten un player pick de Kono. Que te piden 3 medias 88. Las 88 van a subir de precio. Obviamente. Pero a lo mejor las 87 no. Así que. Ya veremos durante el fin de semana. Si merece la pena comprar o no. Me lo puso uno en un comentario. En el video de ayer. Que me dijo. Senpai. No sé cuál es tu preocupación. Con las medias. Y las medias para comprar. Y aguantar por mucho tiempo. Claramente. Pero estos vídeos han hecho. Para yo intentar daros. La mayor eficaz. Del mundo. Que compréis en el mejor momento. Para vender en un buen momento. Ayer se encontraban en 23. Imagínate. Es que te digo de comprar en 23. Y sale SBC de Kono. El próximo lunes o el martes. Pero de aquí. A que salga el SBC. Bajan a 20. Y después suben a 25. No puedes vender. Pero si comprasen 20. Si puedes vender. Sabes lo que quiero decir. Así que por ahora. Vamos a esperarnos. Si las 88. Tocan 20k. Me gusta. Si las 87. Tocan 15k. Que es lo que estaban. 15. 14 y medio. Me gustan. Si las 89. Tocan 27k. Me gustan para comprar. Ayer tenéis un par de precios. Ya veremos. Cómo se pone la cosa. Y las medias bajas. Bueno. Que bajen de precio. Bueno. Las 86. Que toquen de vuelta. 11k. Yo creo que lo van a hacer fácilmente. Durante el fin de semana. Se pondrán en 10 y medio. 10 y medio me parece excelente. Para comprar. Te esperas 2 o 3 semanas. Y ya vendes. ¿Vale? Que al fin y al cabo. Eso es lo que es la media. Es esperarte con las medias. Y venderlas en otro momento. Hablando sobre medias. Ahora vamos a tocar un poco. El tema del mercado. Que es otra cosa que mucha gente me pregunta. ¿Por qué el mercado sigue subiendo? ¿Qué está pasando con el mercado? Tenemos cartas en unos precios. Que yo digo. Wow. Por ejemplo. Uno. Antes del mercado. La cassette. ¿Vale? Mucha gente me pregunta. ¿Por qué la cassette ha bajado de precio? Es porque la carta. Para el que no lo sepa. El viernes. Bueno. Uno. Tenía que haber sido SBC. No sé qué pasa. Que de repente. El viernes. Como 5 horas después de contenido. Sale en el mercado. La cassette. Que es lo que pasa. Que ella dice. Bueno. Ya que salió en el mercado. Vamos a incluirlo en la promoción. Toda la gente que en 5 horas. Ha sacado la cassette de oro. Vamos a darle. En los próximos días. En la cassette nuevo. El Winter Waker. Así que por eso mismo. Fue que hoy. O ayer. Para el que me esté viendo desde España. Ya sea miércoles. Dieron la cassette. Este de aquí. A la gente que sacó el de oro. Y eso hizo que. El mercado. Se llene de la cassette. Winter Waker. Y por eso bajó de precio. Llegó a bajar hasta 210k. Ya se encuentra rebotando. No sé hasta cuánto va a rebotar. Creo que es una carta. Opinión personal. Que no debería de costar más de 300k. ¿Vale? Yo creo que no debería de costar más de 300k. Pero bueno. Puede pasar lo que sea. Se moverá en este precio. Y ya veremos. Depende del contenido. En los próximos días. Te puede subir un poco más. Pero por ahora. Intenten alejarse de la carta. Si lo queréis para tradear. Si queréis para el equipo. Creo que a lo mejor para el jueves. Te baja un poco. Y ya después. De. De este fin de semana. Te puede volver a rebotar de precio. Pero hablemos sobre el mercado. Tenemos. Cartas en unos precios muy interesantes. Cap de Vila 450k. Brolin 460k. Tenemos cartas como Mbappé. De vuelta en 810k. Si llegamos a Mbappé. Hace muy poco tiempo. Bajó demasiado. Mira. Aquí tenemos la gráfica. Que llegó a bajar hasta 700k. Y me acuerdo que lo vi hasta abajo de 700k. De vuelta arriba de las 800k. Podemos poner más ejemplos del mercado. Tenemos a Tomori en casi 270k. Neymar rebotando también. ¿Por qué el mercado se encuentra rebotando tanto en estos últimos días? Y hay un par de cosas que se están juntando. Razón número 1. Navidades. Tienes a Pablito. Que su tío. Le ha dado dinero. Y ese chaval. Que le encantó al FIFA. Ha cogido y ha puesto FPS. Que a lo mejor son solo 100 dólares. O lo que sea. Pero son 100 dólares. Que a Pablito le ha dado. No sé cuántas monedas. 200k. Son 200k que entran al mercado. Tienes a mucha gente. Que le acaban de comprar la Play 5. O la nueva Xbox. O el FIFA. Porque no lo tenían. Así que. Mucha gente está entrando al juego. Después de las navidades. Y aparte. Los FPS. Otra cosa que yo creo. Que ha busteado mucho las monedas. Que parece tontería. Pero esto me recuerda mucho. A cuando salió el SBC de héroe. Os acordáis. Por 25 mil monedas. Que era transferible. Que el mercado bajó. Y después rebotó muy bien. El sobre de 500k. ¿Por qué? El sobre costaba solo 25 dólares. La gente no lo abrió con monedas. ¿Vale? La gente. Porque nosotros teníamos el pánico. De que la gente lo abriera con monedas. Si la gente hubiera abierto este sobre con monedas. Está seguro que el mercado estuviera en la mierda. A día de hoy. ¿Vale? Pero qué es lo que pasa. La gente dice. Coño. El sobre cuesta 20 dólares. 25 dólares. Y de repente. Ven. Que en las primeras dos horas. El sobre. Era transferible. Así que imagínate. 100 cartas. Transferibles. En un sobre. Que te cuesta lo mismo. Que. Básicamente. Un sobre de 100k. ¿Vale? Y un sobre de 100k. Te trae 30 cartas. Este te trae 100 cartas. Todas transferibles. Básicamente. Vendes eso. ¿Cuánto te llegas a sacar? 300k. A lo mejor. Te puedes sacar 300k. 400k. Así que eso ha hecho que el mercado. Reciba muchas monedas. Y por eso se encuentra subiendo. Hasta el día de hoy. ¿Qué creo que va a seguir pasando? Yo creo. Que el mercado. De aquí. Al viernes. No va a bajar de precio. Creo que va a seguir subiendo. Hoy ha salido. Bueno. Ayer salió el SBC. El Player Pick. Bajó un poquito. Y el mercado subió a más. De lo que estaba antes. Teatro Hernández. Por ejemplo. Se encontraba en 160k. Y no sé en cuánto se encuentra ahora. ¿Vale? Pero yo compré muchos. Hoy en el pánico. En 145. 146k. Y se me están vendiendo en 165. Que es más caro. De lo que estuvo. En las últimas 24 horas. Antes. Del Player Pick. De héroe. Así que eso me dice. Que el mercado subió a más. Yo creo que Teatro Hernández. Para el jueves. Después de contenido. Fácilmente. Puede llegar a 170k. 175k. Y hasta 180k. Me lo huelo. Porque veo a la gente. Con muchas ganas. De querer comprar cartas. Aparte. Que se me ha olvidado decirlo antes. Tenemos en objetivos. Weekend League Plus. ¿Vale? Para que no sepa. Que es lo que es. El Weekend League Plus. A ver si puedo. Encontrarlo. ¿Dónde está? Hombre. ¿Dónde está? Food Champion Day. Viendo Plus. ¿Vale? Esto. Tienes dos semanas. Y en dos semanas. Si ganas 16 partidos. Te dan. Por ejemplo aquí. Dos sobres de jugadores. Más 85. Con que ganes 11 partidos. Te dan. Un Player Pick. Que no tengo ni idea de lo que. Aquí. Uno de cuatro jugadores. Será más 84. O sea. Al fin y al cabo. Te van dando cosas. Eso hace que la gente. Quiera jugar más. Así que de aquí al jueves. Y hasta los viernes. Antes de contenido. Creo que el mercado va a seguir subiendo. ¿Significa que es un momento. Para comprar cartas para el equipo? Yo creo que. Si quieres jugar con un equipo. Este fin de semana. Sí. Creo que es un momento. Para comprar cartas. Pero yo vendería pronto. Es lo que hablamos hace poco. Se vienen los TOTI. Que sí que el mercado es rebotando. Que muy bien. Que sí que lo otro. Yo creo que. Cuando empiezan a llegar los TOTI. La gente va a paniquear. Puedes comprar ahora. Jugar ese fin de semana. Y ya vender. Lunes. Martes. De la semana que viene. ¿Vale? Creo que va a ser una buena cosa. Hacer eso. Para comprar equipo. Si quieres para tradear. Creo que. Va a ser un buen momento. Para tradear. Ahora cuando vas a este vídeo. Si lo ves cuando lo he sacado. O el miércoles. Porque creo que como he dicho. El jueves por la noche. O el viernes. El mercado va a estar más caro. Así que intenten aprovechar eso. Para sacar esas moneditas con los flips. Si ves que Teo Hernández. Te vuelve a bajar. A 150k. 151 o 152k. Me parece una buena elección. Ir a comprar un par de ellos. Porque para el jueves. Si no sale nada raro. Hoy miércoles. Y el jueves. O ninguna carta al SBC. Que le quite el puesto. Lo veo fácilmente. En 170. 175k. Eso hacerlo con todo el mercado. Para acabar el vídeo. Del día de hoy. Vamos a hablar sobre. Las cartas filtradas. Que tenemos para los próximos SBCs. Porque te digo yo. Zurmano. Que no huele muy bien. Tenemos. Filtrado. Para SBCs. Han. Delantero. Bueno. Tenemos. Kenny. Lateral. Bueno. Tenemos. Ok yo. CDM. Bueno. No sé qué está pasando. Solo espero. Vale. Que las cosas mejoren. Tenemos estos filtrados. Aparte de estos. Tenemos filtrado también. Un par de cartas más. A ver si podemos checar. Las que tenemos a Fadiga. Tenemos a Bailey. También filtrado. Tenemos a este. Bellegarde. Cuidado con Gendosi. Que este puede hacerle bajar el precio. Y también tenemos filtrado a Bailey. Creo que son los únicos que tenemos filtrados. Así que son. Uno. Dos. Tres. Cu. 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 Cinco. Y seis. Básicamente son casi todos los del Winter Huaycar. Si. Por lo que sea. Son estos. Los que quedan durante Winter Huaycar. Me parece una F muy grande. Espero que no. Vale. Yo solo espero. Que a lo mejor. Estos tres. Salen el mismo día. O salen en un típico pack. De. Por cincuenta acá. Te lleva a estas tres cartas. Espero. Porque no puede ser que tengamos estas tres cartas. En Winter Huaycar. Cuando tenemos en promoción. Un equipo así. Me parece muy feo. Opinión personal. Muy. Que. Me parece muy feo. Que en sobres tengamos. Dembélé. Sancho. Tante. Félix. De Bruyne. Tomori. Mendy. La cassette. Closerman. Y de repente. Te metan en SBC. Han. A ver. Es lo que hay. Es lo. Ya sabemos cómo va. Porque va en. En modo. Ah. Que tú quieres una carta buena. A pagar. Urbano. Si tú no pagas. Tú no te llevas nada de nada. Pero bueno. Eso es lo que tenemos filtrado por ahora. Espero que. Como he dicho. Salgan en un pack. En un día. Y después tengamos. Cosas. Mejores. Pero bueno. Vamos a acabar por aquí el video de hoy. Recuerda. Like. Comentar. No sé si te ha gustado. Nos vemos en el siguiente. Peace out.